Exigen la continuidad del área de igualdad, género y diversidad con el rango de ministerio. La incertidumbre se basa en la falta de pronunciamiento por parte del gobernador electo sobre la continuidad de la cartera. Esto implica no sólo la incertidumbre de los trabajadores si van a seguir siendo ministerio o secretaría, sino también la incertidumbre para toda la comunidad, para todo el colectivo de mujeres y de decidencia que venimos peleando ya hace un tiempo para que esto sea ministerio. ¿Qué supondría la disminución del rango? La disminución del rango tiene no sólo algo simbólico, que no es lo mismo ser ministerio que nombrarse ministerio que nombrarse secretaría, sino también las políticas públicas que implementa una secretaría, el costo de las políticas públicas no sería el mismo siendo ministerio que siendo secretaría. Hoy el ministerio, le falta un montón, pero por lo menos lo tenemos, hoy el ministerio hace muchos programas de asistencia, no sólo a las víctimas de violencia, sino también a las diversidades, tenemos la casa de amparo, la red de protección, en los puntos violeta el ministerio es el que arma el punto violeta, el que sustenta ese punto violeta, entonces eso también implica el no tener ministerio. Exigen además el pase a planta permanente de 43 personas, que vienen sosteniendo el funcionamiento de diversas políticas públicas de manera precarizada. Estamos pidiendo el pase a planta permanente de forma inmediata de estos compañeros, que son de la Universidad Rafaela y de la Universidad Litoral, creemos ellos hace cuatro años que están prestando servicio en este ministerio, entregando todo, como dijo Carolina, en cada una de las capacitaciones, en cada uno de los programas, en cada una de las formaciones, por eso creemos importante que se tome la decisión política del pase definitivo, del pase a planta permanente definitivo, y por otro lado, la elaboración de la estructura orgánica de este ministerio, donde se definen qué misiones y funciones determinamos que cumple cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Entonces hemos logrado un avance, hoy están cobrando un suplemento, no el deseado, pero sí el que pudimos conseguir, pero hay muchas cuestiones que dan incertidumbre, y ni hablar de esto que recién hablaba Carolina, de la existencia o no del ministerio, avanzamos, conseguimos un ministerio y ahora vamos a retroceder, nunca en los derechos debemos retroceder, en los derechos debemos avanzar, y por eso hoy convocamos a diferentes organizaciones de la sociedad civil, para que banquemos entre todos esta conquista que ha sido una conquista de la mujer y de las diversidades.